Yo tengo una pena, yo tengo un dolor Yo tengo una pena, yo tengo un dolor Por culpa de una morena, que me ha negado su amor Por culpa de una morena, que me ha negado su amor Si muero del corazón, échenle la culpa a ella Échenle la culpa a ella, si muero del corazón Morena bonita, quiere a tu negrito Morena bonita, quiere a tu negrito Si no le das tus caricias, puede morirte capricho Si no le das tus caricias, puede morirte capricho Para Josefa Mercedes, Emanuel Avertrán Emanuel Avertrán Ya me siento enfermo, voy a fallecer Ya me siento enfermo, voy a fallecer Por culpa de esa mujer, es que yo me estoy muriendo Por culpa de esa mujer, es que yo me estoy muriendo Si no me das su querer, se puede morirte negro Se puede morirte negro, si no le das su querer Morena bonita, quiere a tu negrito Morena bonita, quiere a tu negrito Si no le das tus caricias, puede morirte capricho Si no le das tus caricias, puede morirte capricho Ariel Imabel Monterrosa Ciudadano Alvarez No le das tus caricias, puede morirte capricho Ah la T 야 jaja No le das tus caricias, puede morirte capricho Está wow! ¡Gracias!